y como todos los años vamos a hacer un cementerio en miniatura voy a utilizar pasta das está aunque sea tono terracota no va a funcionar muy bien porque la vamos a pintar tengo mi rodillo de cocina pero protegido con papel aluminio para que no se vaya a ensuciar no se contamine y también tengo estos pequeños cortadores con formas de tumbas yo los imprimí en 3d si tú quieres imprimirlos te voy a dejar el enlace a cults aquí en la cajita la descripción y también voy a utilizar estas pequeñas herramientas para ayudarme a dar las formas hacer tumbas es muy fácil ya que tenemos aplanado esto podemos hasta arrancarle un pedacito o con los dedos o con nuestra herramienta de marcar y darle la forma de tumba es decir algo así como un cuadrado con un poquito de óvalo en la parte de arriba sus dedos acabas de suavizar le acabas de dar la forma puede ser tan grande o tan chica como tú quieras y esta es como que a la forma básica voy a hacer varias de estas y van a estar hasta el frente y las más grandes van a ser hechas con estos cortadores y obviamente nos hace el trabajo más fácil para darnos figuras un poquito más parejas yo un poquito más elaboradas queda bastante bien y si queda alguna rebadita por la orilla puede ser con los dedos un poco húmedos estarlo aplanando hasta darle la forma definitiva entonces seguí cortando más formas y esta me gusta mucho pero no es la más grande de la misma manera la vamos alisando la vamos perfeccionando y empecé a apartar unos pedacitos más cuadrados más gruesos para que fueran las y que no nada más fuera la tumba así como que a ras de suelo y también empecé a diseñar unas pequeñas calaveritas con una forma de gota a la que le fui poniendo ojos y los dientes y y spoiler como me estaba sobrando masa empecé a practicar hacer esto que son esferas con iniciales creo que pueden quedar muy bien pero para ver cómo quedan tiene que suscribirse y esperarse el especial de navidad ahora sí ya tengo mi set de tumbas completo hay que dejarlo secar por 24 horas o meterlo en una media hora 120 grados en el oro y ya que estuvieron secas preparamos algo de pintura gris con mucha pintura blanca poquita pintura negra y quedaron así estamos listos para empezar a armar el cementerio obviamente tuvieron tres cuatro capas se le dejó secar en esta cajita de plástico de unas tonas lo vamos a reutilizar y vamos a hacer aquí nuestro diorama obviamente para que sea un poco más realista lo voy a poner tierra pero creo que igual lo puedes poner hacia arriba y listo le agregué unos legos le agregué unos efectos de luces y creo que se ve bastante interesante ya saben que cada año algún cementerio miniatura este me gustó mucho espero que tú también lo hagas que te suscribas al canal que visites tips ideas y nos vemos en el siguiente vídeo